Música Esta es mi cara de alegría, mira Cuando sé que usted compró su carro ya ¿Por qué me hizo caso? Porque entró en Italy Blue Auto Sales Porque cuando usted entra en www.italyblueautosales.com Usted se da el gusto y el placer de elegir el carro que le gusta Y si usted no está aquí en los Estados Unidos O por lo menos no en Florida Usted simplemente llama por el WhatsApp Que es el 786-731-0791 ¿Verdad? Y conversa por el WhatsApp Cuál es el vehículo de su preferencia Lo elige, lo compra Ya está, es suyo Usted se viene al aeropuerto Ya está aprobado su crédito Lo buscamos en el aeropuerto Lo llevamos a firmar los papeles Y se va Y entonces tres meses hablamos de su primer giro Es una maravilla Italy Blue Auto Sales.com Recuerda Bueno, nosotros en esta Aplausos Preocupación permanente Por darle a ustedes Más y más y más educación Más y más cultura Sabemos que hay que cuidar la lengua Sobre todo después de cierta edad A mí no hace falta que me lo digan Digo porque ya yo lo sabía No por otra cosa Pero ya conectamos directamente con la señal Ojalá que el nombre ese me oiga y no me haga gritar mucho Que la señal que emitimos desde la red Academia Española Desde Madrid Con el profesor doctor Don Manel Spunyat de los escroteros Adelante Hola Sí profesor Está en pantalla Hola Está en pantalla Hable, hable Hable Que hable Que está en pantalla Ya la he escuchado Joder con los gritos acá Les decía yo Les decía yo Que la palabra de hoy No les decía porque estoy empezando a decir apenas La palabra de hoy es la palabra Porque estos me han puesto una silla que gira Entonces me siento Voy como un loro Parezco una cotorra Voy allá, voy acá y me voy torciendo Porque la puta silla solo gira para ponerla de espalda No hay manera que gira al revés para dejarme de frente Ella solo gira hasta que logra ponerme de espaldas A ver con los muebles de esta Real Academia Ahora Entonces los días yo con la palabra Que estamos tocando La palabra inmigrante Era inmigrante la palabra ¿Eh? Era inmigrante o inmigración la palabra Ah, que claro Lo que sonó es que se me cayó el radio Bueno, no importa Si tú te pusieras los teléfonos Me lo decían a mí Pero vosotros los de televisión española Sois como los venezolanos Que no servís para una mierda Bueno La palabra inmigrante Y si no eres inmigrante Yo pongo que la palabra es inmigrante Y listo La palabra inmigrante ¿Qué significa? Está la palabra migrar Que es la palabra salir Moverse Irse Por eso cuando Inmigrar es tan feo Tan feo Tan feo Que cuando a usted le duele mucho la cabeza Lo llaman inmigraña Porque Eso es como un permanente dolor de cabeza Una jaqueca ¿Verdad? Una jaqueca permanente Entonces La palabra inmigrante Es el término que se usa Para cuando a uno En su país Al gobierno le jode mucho Y uno se va Ese es el inmigrante Después está el inmigrante Que es el que llega Enmigrar Que es el que migra Que es el que se va Entonces está el inmigrante Y al inmigrante Y está ¿Verdad? El inmigrado El inmigrado Es el que nosotros Vamos a sacar a patadas Porque cuando se pueda Conseguir la libertad Que ya lo tocamos en el programa Entonces el inmigrado Que es el que se le va a dar Por el cieso Para que salga de la escuela De efectivamente Ya esta es la palabra Y Cuidar la lengua Cuidar la lengua Yo le podría nombrar varios Que me dan las gracias Ahora que están viejos Me dan las gracias Porque gracias a mi Han cuidado de su lengua Y todavía son felices Yo no los estoy mirando a ellos Por nada en especial Sino que Siempre los chequeo Antes de comenzar a hablar En la calle 14 Río abajo A 100 metros de la vía España Está en Panamá CarMix El taller mecánico Que usted Tiene que visitar Para que le hagan Un diagnóstico Computarizado De primera Para que le den Un presupuesto honesto De lo que realmente Necesita hacerle a su vehículo Llámelo si quiere Por el 83 92657 Ellos son CarMix En Panamá Lo recomiendo Altamente Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!